¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Rey Suárez, feliz inicio de semana, una semana en la cual a usted y a los suyos les deseamos que esté llena de éxitos, no deje de soñar, busque sus logros y cumpla cada una de sus metas. Esto es imagen Televisión Guadalajara, mucho fuego en el estado, mucho calor, pero tenemos todos los detalles para usted. Arranca la semana con otro incendio forestal en el bosque de la primavera, ahora en el paraje Tinajitas. Segunda ola de calor en el país provocando temperaturas de hasta 43 grados centígrados en Jalisco. Cinco muertos y siete lesionados deja el incendio al interior de una finca en el municipio de Tonaya. Miren, me acompaño hasta el final, es el comienzo de la semana, así lo vamos a hacer de lunes a viernes. Y es que este fin de semana se registraron al menos 10 sismos en las inmediaciones del municipio de Cihuatlán, esto en Jalisco. El Servicio Sismológico Nacional registró los movimientos de entre 3 y 4 grados desde las 2 hasta las 9 de la mañana. Cabe señalar que según los expertos estos movimientos no se consideran como un enjambre sísmico, sino como una anidación de sismos, ya que para considerarse como un enjambre tendría que haber más de 20 movimientos en la misma zona. Protección Civil no reportó percances o heridos, ya que fueron pocos perceptivos por los habitantes al registrarse en el lecho marino a 200 kilómetros, esto adentro, al suroeste de Cihuatlán. Otro voraz incendio se registró en el Bosque de la Primavera, ahora en el área conocida como Tinajitas. Las llamas de nueva cuenta consumen el Bosque de la Primavera en Zapopan, sería el incendio forestal número 51 en la zona en lo que va del año. Justo en las entrañas del Bosque de la Primavera, en el área conocida como las Tinajitas, donde comenzó este incendio forestal número 51, donde combaten 147 elementos. Aparte de los combatientes, se suman 31 vehículos y 3 helicópteros en el combate del fuego. Mario Espinosa, coordinador de bomberos de Zapopan, detalla lo complicado que ha sido enfrentar este incendio. Estamos bajo esos factores que están complicando el combate, tenemos por unos incendios fuertes hablando de esta tarde, está cerca de la zona de la lucha, entonces también estamos usando economías que sean necesarias para que el presidente lo pueda de manera segura. Hasta el momento se desconoce el porcentaje de control del incendio y el total de hectáreas afectadas. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y es que la segunda ola de calor que afecta al país no solo nos dejó sin agua por los apagones, sino que nos trajo temperaturas de hasta 43 grados centígrados, esto en la zona de la presa de la Vega, en Teuchitlán, mientras que en San Cristóbal de la Barranca se registró un máximo de 41 grados. Aquí en el área metropolitana la mayor temperatura registrada fue en la zona de Colomos, con 39.2 grados centígrados, esto el sábado 11 de mayo. El CIAPA anunció que ya se repararon los desperfectos en la planta de bombeo Chapala, que abastece a la ciudad, sin embargo, hay colonias que aún no cuentan con el suministro del agua. En un comunicado del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, CIAPA informó que la recuperación en el suministro de agua en diferentes colonias de la zona metropolitana de Guadalajara es gradual, que un porcentaje del 80% ya cuenta con el servicio y se seguirá restableciendo de manera paulatina. A pesar de eso, en redes sociales del CIAPA hay quejas de al menos 250 colonias. Según informó el gobierno de Jalisco, se presentaron fallas en cuatro transformadores de la subestación eléctrica que abastece de energía a la planta de bombeo Guadalajara Chapala y que ya fueron sustituidas y que están operando con normalidad. Se está mitigando de alguna manera el desabasto con pipas del CIAPA, de dependencias estatales y gobiernos municipales. Tal es el caso de Tlaquepaque, que informó que opera con 19 pipas, 16 municipales y tres de protección civil para coadyuvar con el suministro de agua potable ante esta problemática. Además, el gobierno estatal negó rotundamente una información que circula en redes sociales de un desplegado con el logo del CIAPA de que a partir del 18 de mayo se va a racionar el agua. Esto es totalmente falso. Mara Robles, diputada local por Agamos e investigadora de la Universidad de Guadalajara, exige a las autoridades del CIAPA una explicación más clara y que rindan cuentas ante el Congreso de Jalisco. Y el CIAPA, para variar, sin darnos respuestas. Dicen que el problema son los apagones federales, pero ¿por qué no vienen mejor al Congreso y nos dan un informe profesional y detallado? Voy a convocar a la Comisión Especial de Agua para que nos den de inmediato un informe transparente, se rinda cuentas y sobre todo se resuelva el problema. También el CIAPA señaló que si siguen con inconsistencias en el servicio de agua potable, baja presión o intermitencia, se puede comunicar al CIAPATEL 33 36 68 24 82 y en Twitter y en Facebook arroba CIAPA GDL. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Soportar la ola de calor es un verdadero infierno, sobre todo para los automovilistas que pasan hasta una hora en sus trayectos en hora pico y sin aire acondicionado en sus vehículos. El calor en Guadalajara está imparable. El Astro Rey se pasea a sus anchas en nuestra ciudad y quienes osan circular en las calles en sus vehículos se enfrentan con la insolación y la radiación inclemente. En las avenidas, siempre Sora Pico y los miles de autos que circulan en la Perla Tapatía hacen de los traslados un tormento digno del infierno de la Divina Comedia. El aire acondicionado en esta época es indispensable, pero quienes no cuentan con esta amenidad en su auto o bien lo tienen descompuesto, tienen que hacer otras cosas para mantenerse frescos. Platicamos con automovilistas que nos comparten sus trucos. No, pues insoportable de atirar la fregada. Parece que nos estamos deshaciendo. Vea, era bien gordo y vea lo que está aquí. Oye, ¿qué haces para tomar? ¿Qué tomas? Pues agua, suero, suero, pero ya ahorita venimos secos. Pues bajar los vidrios, tomar agua, hidratarme. Es importante mantenerse hidratado mientras maneja, ya que conducir bajo el sol puede disminuir la tensión, afecta la visión y provoca sensación de cansancio y somnolencia. Después de tener su auto bajo el sol, una forma rápida de enfriar el interior es el truco japonés, el cual consiste en bajar la ventanilla del copiloto para luego abrir y cerrar la puerta del conductor con una moción similar a abanicar. Con esto se logra sacar el aire caliente y bajar hasta 10 grados centígrados la temperatura en pocos minutos. Para Imagen, Charly Saucero. Fueron los vecinos de un conjunto de departamentos quienes realizaron el terrible hallazgo de un hombre sin vida. Tenía varias puñaladas en el cuerpo y portaba ropas y accesorios femeninos. Al lugar llegaron paramédicos municipales quienes sólo corroboraron la muerte por el hecho y no hay, como casi siempre, detenidos. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue asesinado de varias puñaladas y su cuerpo quedó a un costado de un conjunto de departamentos. La agresión ocurrió sobre el cruce de las avenidas Colón y Jaime Torres Bodet en la colonia del south del municipio de San Pedro Tlaquepaque. El hallazgo ocurrió cuando vecinos de la zona comenzaban a realizar sus actividades durante la madrugada y mañana de este lunes, por lo que posteriormente dieron aviso a las autoridades y los paramédicos tras su arribo únicamente localizaron el cuerpo sin vida del hombre que, por cierto, vestía prendas y accesorios de mujer. Mis espaldas acaba de llegar ya al servicio médico forense, al igual que a los peritos del Instituto Jalicense, a realizar levantamiento del cuerpo y también de los indicios encontrados en este lugar. Sin embargo, la Fiscalía del Estado ya investiga los hechos para tratar de dar con él o sus atacantes. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Dos personas que viajaban en un Razer, estos que están tan de moda, sin medidas de seguridad, obviamente, resultaron con heridas de gravedad tras haber sufrido un fuerte accidente en el cruce de Juan Pablo II y Juan de Dios Robledo. Esto en la colonia Oblato es la mujer de aproximadamente 35 y el hombre de 32. Fueron enviados a dos hospitales en condiciones críticas de salud. El vehículo fue retirado de la vialidad por algunos familiares. En el desnivel de Avenida López Mateos, casi a su cruce, con Avenida Inglaterra en la Colonia Vallarta Poniente, en Guadalajara, en el sentido de norte a sur, una camioneta prendió en fuego, aparentemente por una falla mecánica. El conductor del vehículo resultó ileso. Bomberos de Guadalajara combatieron las llamas. Durante unos minutos la vialidad fue cerrada y al momento reportan que ya se restableció el tránsito. Con palos y piedras robada de motociclistas, esta rodada, que es interesante respetarnos en el tránsito, agreden a un vehículo familiar en el que viajaban los padres y sus dos hijos. Además, agredieron a una patrulla de la policía vial. ¡Ojo! Justo en una de las famosas rodadas del terror, motociclistas habrían agredido el vehículo en el que viajaba una familia integrada por madre, padre y dos hijos, además de dañar una patrulla de policía vial. Los supuestos vándalos eran más de 100. Los hechos se registraron el domingo 13 de mayo, alrededor de las 8 de la noche, en el cruce de Avenida Vallarta y López Mateos, cerca de la Glorieta Minerva, en Guadalajara. Los presuntos agresores utilizaron palos, piedras y diferentes objetos contundentes para dañar los cristales del vehículo familiar. Al sitio acudieron agentes de la policía vial y también quebraron los vidrios de una de las patrullas. Policías de Guadalajara llegaron también al lugar de los hechos, pero ya no estaban los motociclistas, solamente los afectados, quienes prefirieron no levantar cargos, al igual que el policía vial que solamente reportó a la aseguradora los daños. También los motociclistas habrían agredido a la familia y robaron algunas pertenencias de la camioneta. Según versiones de testigos, un conductor de una plataforma intentó calmar los ataques, pero también fue golpeado. Acudieron paramédicos de los servicios médicos municipales. La familia dijo no necesitar apoyo prehospitalario, firmaron desistimiento y según del área de comunicación de la Secretaría de Seguridad del Estado a cargo de la policía vial, un agente del Ministerio Público fue informado de los hechos para continuar con la investigación. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Fue extraditada a los Estados Unidos Iris R., quien es requerida por la Corte Superior del Estado de Texas luego de ser acusada de los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual de una menor de 12 años de edad a quien le daba clases. La mujer se encontraba escondida en el municipio de Jalostotitlán, en la región de Los Altos, misma que fue detenida en diciembre del 2023 por un operativo de la Interpol México y personal de la Fiscalía de Jalisco. Este fin de semana, le platico a usted, se registró una tormenta solar que provocó un impresionante espectáculo en el cielo y aunque no afecta a la salud, sí causa daño en los sistemas de comunicaciones y redes eléctricas. Este fin de semana, nuestro planeta fue testigo de un evento espacial muy especial, ya que en gran parte de la Tierra se pudieron observar auroras boreales, incluso en zonas donde no se observan regularmente, como China, España, Chile e incluso gran parte de México. Esto provocado por una intensa tormenta solar. Pero, ¿qué es una tormenta solar? Una tormenta solar no es más que parte de la actividad del Sol que llega a la Tierra. Y cuando son intensas, estas erupciones envían materia al espacio. Esa materia viaja hacia distintas zonas del espacio, pero aquella que viene en la dirección de la Tierra, pues nos impacta. Estas partículas cargadas generan corrientes eléctricas y entonces la interacción con el campo magnético genera filamentos y distintos colores producto de esa interacción. En México no se había registrado algo así desde septiembre de 1859, es decir, hace 165 años. Y Jalisco no fue la excepción, pues en el cielo se pudieron observar colores muy especiales en municipios como Zapotiltic, Ciudad Guzmán, Autlán o Poncitlán. En los lugares donde hay oscuridad era mucho más fácil detectarla. Quizá aquí en Guadalajara fue un pequeño resplandor, pero muy por encima de, bueno, no muy por encima de la luz de la propia ciudad, entonces era difícil ver. Nuestros ojos no tienen la sensibilidad para ver todos los colores que se pueden detectar, por ejemplo, en un celular. Cabe señalar que las tormentas solares no afectan físicamente a los seres humanos. Sin embargo, sí provocan anomalías en las comunicaciones, la red eléctrica y de navegación, así como en las operaciones de radio y satélites. Esta tormenta solar fue clasificada como nivel G5, la máxima alerta posible por parte de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Y aunque no se había registrado una tormenta geomagnética tan intensa desde el 2003, no será la última tormenta de este tipo en este año. Esta que acaba de pasar, que empezó más o menos el viernes, terminó ayer, pero muy probablemente vaya a haber más actividad. Quizá no nos llegue otra vez hasta el trópico o puede ser que incluso más hacia el Ecuador. Lo que sí sabemos es que de aquí hasta diciembre va a haber mucha actividad. Para Imagen, Nayeli Medina. Le propongo tres cosas. Seamos felices, vamos a hidratarnos bien y busquemos oportunidades en la vida. Soñemos. Soy Rey Suárez en Imagen Televisión. Buenas noches. Les dejo un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.